Con la nueva Ley de Emprendimiento, aprobada el pasado 11 de noviembre, el país cuenta con un marco regulatorio moderno que fomenta el nacimiento de más emprendimientos, su desarrollo y crecimiento acelerado. Esto nos permitirá continuar avanzando en la reactivación económica y productiva del país, de mano de la creatividad, la innovación y la resiliencia de los emprendedores y empresarios colombianos. Te invitamos a conocer los cinco ejes de esta ley, las herramientas y soluciones que pone a disposición de los emprendedores de todo el país. Eje número 4. Institucionalidad. Este eje se enfoca en fortalecer y unificar la oferta pública de emprendimiento que existe en el país y que actualmente se encuentra distribuida en 20 entidades con más de 100 instrumentos de apoyo. De ahora en adelante, Impulsa Colombia será la entidad encargada de organizar y administrar gran parte de la oferta de la que dispone el Gobierno Nacional para los emprendedores en sus diferentes etapas. Por ejemplo, se crean nuevas funciones y actividades para Impulsa, con el fin de fortalecer las herramientas que favorezcan a los emprendedores del país. Se crearán fondos territoriales temporales que tengan como objetivo apoyar los emprendimientos y facilitar la reactivación económica regional. Además, con el ICTEX se crean programas de financiamiento especiales para beneficiar a los emprendedores. Con esta ley, Colombia se consolida aún más como una nación emprendedora que continúa su ruta hacia la reactivación económica y productiva. No te quedes sin conocer todos los ejes que la conforman. Colombia, nación emprendedora.